¿Por qué sufrimos? Por no tener lo que queremos. Nacemos llorando porque lo que nos gustaría, que es quedarnos en el vientre de mamá, nos es imposible. La vida es permanente conflicto entre lo deseado y lo alcanzado. Tú sabes que tu valor, tu potencial, es infinito. Y sin embargo cada día chocas con límites. ¿Cómo se puede digerir esto? Hay varias alternativas, de peor a mejor. La peor es abandonar. Ahora, dejamos de luchar declarando nuestra incapacidad y empequeñeciéndonos. Esta actitud, si se torna habitual, nos condena a la depresión. Segunda alternativa, también mala, culpar. En vez de declararnos incapaces, culpamos a otros de nuestros males. Pueden ser los padres, la sociedad, el gobierno y esperamos que ellos nos saquen adelante. Esto es paralizante. Tercera alternativa, sublimar. Quitamos valor a lo que vemos fuera de nuestro alcance, valorando más lo que sí que podemos tener. Puede ser una estrategia saludable, si no se convierte en una forma de evitar esfuerzos. Cuarta alternativa, el combate. Es la mejor actitud si lo que queremos es alcanzable y bueno. Nos movilizamos a tope para crecer y lograrlo. El peligro es no distinguir cuando algo es de verdad imposible y quemarse en van a luchar. Y la quinta alternativa es el traspaso. Aceptamos lo que no podemos cambiar, pero solo después de probar a combatirlo y, lo más importante, buscamos cómo crecer con ello. Cambiamos a un plan mejor. La estrategia para la felicidad. Luchar por lo que se puede y aceptar constructivamente lo que no se puede. Una visión global nos ayudará a encontrar siempre ese plan mejor para crecer. Todos los seres vivos estamos en el mismo juego. En lo más profundo, somos lo mismo. Quien comprende esto, alcanza la serenidad. Verso en los demás es llenarse de bondad y juvenil alegría. Alcanzarlo todo. Participar del juego con el mundo, y nunca contra el mundo, es ser un ganador. ¡Feliz vida! ¡Feliz vida!